El Instituto Municipal de Arte y Cultura y el Seminario de Cultura Mexicana invitan al décimo primer encuentro nacional de creación plástica itinerante denominado Sinaloa 10x10. El propósito es promover y estimular la creación del pequeño formato entre los artistas plásticos de México, la sede será en Los Mochis y la inauguración de la obra será el 4 de diciembre en el Museo Trapiche. Clemente Pérez Gagiola, presidente del Seminario de Cultura Mexicana, señaló que se recibirán obras plásticas tanto en dibujo, pintura, gráfica y fotografía antes del 31 de octubre en el Centro de Innovación y Educación. Podrán participar los artistas plásticos nacidos en México y aquellos que sin haber nacido en él tengan una residencia mínima de 5 años en el país comprobable a la fecha del encuentro. Los interesados en participar deberán tener una exposición individual y o 10 colectivas como mínimo. Los concursantes podrán enviar un conjunto de 4 obras de 10x10 sobre papel y deberán responder a un área plástica elegida, pintura, dibujo, gráfica y fotografía, en una zona técnica y serie temática. Cada trabajo del conjunto de obras deberá tener un centímetro de ceja como márgenes por cada lado. En el caso de la obra gráfica, la impresión de las 4 placas de 10x10 centímetros deberá realizarse en papel de 40x40 centímetros, centrado y con márgenes. Agregó que se entregarán tres premios de 20 mil pesos para cada obra. Informó para Fórmula Noticias, Adriana Ochoa.